Ahora que se han clasificado al Grupo 1, ¿cómo se sienten? ¿Qué han hablado con Laura? ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, todavía no hemos hablado mucho del Grupo 1. Yo le comenté que los equipos que estaban, como Brasil, Colombia, Argentina, Paraguay, que tienen buenas jugadoras, o sea que no es un grupo fácil. Va a haber que, bueno, las chicas entrenar. Primera vez que juego dobles con Dominique, así que... ¿Qué tal, bien? ¿Qué tal? ¿Te sentiste cómoda? Sí, sí, es un poco chiquita todavía, ¿no? Pero... ¿En qué lado jugaste tú de la cancha? Yo en mi derecha y en su derecha, sí. Pero nos complementamos bien, o sea, sube a la red y eso llama la atención. Claro, con mucha confianza, ¿no es cierto? Porque generalmente uno de repente con inexperiencia dice mejor, me quedo atrás y me cuido un poco, no arriesgo tanto. Sí, así que eso es bueno, porque hace tiempo que no tenía una compañera más o menos que... Que se adapte mejor. Que aunque falle, está bien jugado, ¿entiendes? Generalmente se quedan atrás y pasan y pasan y yo soy mejor de fondo que en la volea, pero nos complementamos bien y por eso, por más que los partidos, bueno, jugamos dos. El primero fue fácil, en realidad podría haber jugado otra persona en vez de yo, porque igual lo íbamos a ganar y ya teníamos la serie ganada, pero Laura me pidió que jugara para ver cómo respondíamos Dominique y yo, así que nos sirvió para el siguiente partido, que por más que ganamos en dos sets, no fue tan fácil. Ahora, Dominique ha venido a reforzar el equipo de Fed Cup, ella vive en los Estados Unidos y para que la gente la conozca un poco más, tú dices, es chiquita, ¿te refieres a cuántos años tiene? Tiene 16. ¿16? No, no es chiquita, es difícil. Sí, físicamente no. Es un poco alta, pero me refiero a la edad. Ahora, es bueno que siendo tan jovencita, no tenga esa capacidad de reacción que tú necesitabas en una partner, ¿no? Sí, sí, eso está bueno. La verdad que no lo había tenido desde hace, bueno, en Perú nunca. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, que más o menos Laura esté ensamblando las piezas de tal manera que tengamos un grupo mucho más sólido. Ahora, ¿cuánto tendría que mejorar Perú? Todavía hay un camino que recorrer, pero ¿cuánto tendría que mejorar para subir al grupo mundial? ¿Muchísimo? Sí, un mil por ciento. Un mil por ciento. Es realista, es realista. Y además, para ir terminando, Bianca, ¿qué es si te viene a ti? Ahora que ya la selección va a tener una para, obviamente, por la Fed Cup, ¿tú individualmente qué vas a hacer? ¿Vas a ir a Argentina? No, ahora me voy a Toronto. Ah, los Panamericanos. Los Panamericanos es nuestro próximo reto. Sí, y de ahí juego dos torneos más ahí por la zona, en Estados Unidos. Estoy a un paso de entrar a US Open, entonces tengo que ir a esos dos torneos para ya... Si estás a US Open, yo voy a verte jugar tu torneos. Sí, vamos, vamos. Te lo juro, te lo juro. ¿En qué nivel sientes que estás ahorita, justamente para afrontar estos Juegos Panamericanos? Bueno, la semana pasada no fue mi mejor semana. La verdad no me sentí muy bien, pero igual tengo dos semanas más para entrenar. Es un torneo bastante duro, o sea, por la calidad de jugadoras que hay. Estados Unidos manda jugadoras que están 40, 50 al mundo. No manda Serena Williams, por supuesto, pero sí. De ahí Canadá también tiene buenas jugadoras. Es una competencia fuerte. ¡Gracias!